Nada se compara con tu hogar y el mar mirar Es una exquisita fusión para el corazón La vida me pone a correr de aquí para allá Y uno va dejando de lado la profundidad Nada se compara cantarle al amanecer La guitarra suena mejor frente a las olas Nos desentendemos del alma y de su ritual El presentarnos de cara al sol frente a las rocas Llevarnos a otra dimensión puede ser la solución Puede ser una manera de convertirnos en aquello que fuimos Cuando todo era solo cantarle al mar Cantarle al mar Vamos esquivando momentos de inspiración La rutina se va comiendo las estrellas Siempre es necesaria una fuga para el placer Una playa puede ser siempre la respuesta Nada se compara con tocar y el mar mirar Es la sensación más eterna de la vida Es la sensación más eterna de la vida Todos los segundos se van para no volver Menos los segundos se van para no volver Menos los que quedan flotando en estas rimas Llevarnos a otra dimensión 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 Llevarnos a otra dimensión